Bienvenidos al Sábado de Gloria, aquí con la Noria TV, en Pico Rivera Sports Arena. Nos acompaña grandes como Marco Flores, Banda Corona de Rey, Chuy Lizarraga y más. Yo ya estoy bien lista a bailar, cantar. Ay, qué grande la fila, pero ya vamos a comenzar. Tú ya no me quieres ver, por ser un loco perdido, ando borracho. ¿Quién vino a ver? Ah, Banda Jerez. Banda Jerez. ¿Cuál canción le gusta a usted? Todas. Todas. ¿Le gusta Zapateado, Norteña? Sí, Zapateado, Zapateado. Ah, qué bueno, a ver si vamos a bailar más. Ok, ahí te espero. Hola a usted, ¿a quién vino a ver? A Chuy Lizarraga. Chuy Lizarraga, ¿cuál canción le gusta más? Todas. Todas. ¿Una canción? ¿No tienes una? Las románticas, los zapateados. Estamos en la nave. ¿Dónde se hace? ¿Cuántas querés? ¿Cuántas querés? Sí. ¿Cuántas querés le gusta? Todas. Todas. Aquí ando a La Noria TV y con mis amigos de... La Gerendona de Jerez. Así no más. Así no más. Aquí Pico Rivera, Spalterina, celebrando Salud de Gloria. Aquí estoy con mi amigo... Sergio Carrillo, mucho gusto y saludos a La Noria TV. Saludos. A ver, se bajaron del escenario, ¿cómo les fue? Muy contentos y muy agradecidos con Dios y con la vida que nos permitió estar un año más aquí en Pico Rivera. Es la primera vez que estamos en un Sábado de Gloria en Jerez, fuera de nuestra tierra, en Jerez, Zacatecas. Pero bien contentos hoy en Pico Rivera con La Gerendona de Jerez. Qué bueno. ¿Y qué es algo que disfrutan del público? Pues cantan las canciones de Borracher y de todo y canciones que hemos grabado como Corazón de Europel. Y canciones que a la gente le gusta, ranchera. Y pues gente de Zacatecas siempre conocida por un buen caballo y por las rolas de caballos. ¿Cuál es una canción que piden más? Pues Corazón de Europel, ahorita el nuevo sencillo que tenemos que se llama ¿Cómo te atreves? Es una canción muy bonita. Nos faltó tiempo para tocarla, pero siempre en cada presentación que no falte la música de ¿Cómo te atreves? También la canción. ¿Cómo te atreves a volver después de todo lo que hiciste? Tú eres la responsable de dejarme cicatrices y burlarte en mis narices. Te recuerdo que es tu culpa que mis días sean grises. No es que quieras volverte a mirar. Ni te creas que te ando buscando. Y es que no conozco la ciudad. Sí, amigas, aquí estoy con la Noria TV en Pico Rivera Sports Journal. Sábado de Gloria y aquí ando con mis amigos... ¡De banda La Fantástica! Mira nomás, a ver, un grito mexicano, por favor. Un grito mexicano. Ok, amigos, se acaban de bajar el escenario. ¿Cómo se sienten? Bien, bien, bien contentos. Muy agradecidos por estar nuevamente por acá por todos lados. Muy contentos con la gente, con el público que nos recibió de maravilla. Y contentos, más que nada, agradecidos con Dios que estamos aquí con vida. Y estamos echándole a todos los kilos saludos a toda la gente que nos sigue. Qué bueno, que es algo que disfruta más del público. Entrega, la verdad. Que cuando estamos, nosotros estamos tocando, estamos tocando todo de arriba del escenario y la gente está cantando, nos está grabando, se siente re bonito, la verdad. ¡Qué bonito! Un pajarito me dijo que ustedes tienen un niño que es muy bailador. ¿Sí es cierto? Sí, ¿cómo no? Mi hijo, mi hijo, el aire no se fue a bailar. ¡Ay, a ver si me... ¡Ay, a ver si me puedes imitar a bailar! Sí. ¿Has pateado? Sí. Con un hurraca famosa, la boda la celebraban, allá por la rumorosa. La boda la celebraban, allá por la rumorosa. ¡Vamos, ay! ¡Huy bien, huy bien! ¡Échale, compañera! ¡Saludos a las noviates! Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote. Y estaban en el estrado cuando llegó el sopilote. Pidiéndoles un alfarro, rodado pero comprado, comprado con su dinero. Ya está seguido el sombrero, ya está seguido el sombrero. Y dijo a su compañero. ¡Hoy se casó el culo! Estamos bastante aquí esperando el Nono, aquí Pico Rivera Sposterina, nuestro canto estado de la gloria. El Nono y su banda, Reina Jerez, gracias. ¡Wow! Apenas abajo del escenario, ¿cómo se siente? ¡Hombre! Siempre me siento magnífico. Queremos un beso para toda la gente de Zacatecas, y muchachos de la banda, la Reina Jerez. Siempre, siempre junto del público, de música, de lo que canto, de lo que bailamos, siempre lo disfrutamos. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Se que usted viene de Jerez, Zacatecas? A los que no conocen Jerez, de la belleza que es Jerez, Zacatecas, ¿qué les diría? Los invitamos a Jerez para que conozcan lo mejor de todo el país de México. Jerez es el pueblo chiquito de las bandas y los invitamos para que conozcan lo mejor. Y ahí le va para su querida madre, Catalina Martínez, hasta el cielo. Y puro chile para Jerez, viejón. ¡Qué gay! Saludos para los amigos de La Noria TV, de parte de sus amigos de banda, Color del Rey. ¡Ánimo! En un ranchito en la sierra, feliz vivía Manuel Juárez. Un saludo a Marco. Saludos a toda mi gente con mucho cariño, de parte soy como Marco Flores. Tengo los labios negros porque me pregen un pastel, te lo presumo. ¿Qué? ¿Es una bomba? Y el mes de abril es mi cumpleaños, pero hasta el 25 y me lo trajeron por la taza. ¿De abril? De abril, de abril. Ajá. Y ya pues faltan poquitos días. Feliz cumpleaños, Javier. A ver, muértale. ¡Muy bien, por ti! ¡Otro, otro, otro! ¿Cómo se siente? Muy bien, excelente. Muchas gracias a toda la gente de La Noria y muchas gracias a toda la gente de Pico Rivera, a toda la gente que nos acompañó en esta noche. Muchas gracias. Qué bueno. Y fíjate que te iba a preguntar si trajiste todos los pasos prohibidos, pero ya te vi en el escenario. Sí los trajiste y también los pasos prohibidos. Ah, sí. Pero también te quería preguntar si me puedes enseñar un paso nuevo. A ver, a ver, un paso nuevo, a ver. ¡Woohoo! No me compares con él, no olvides ese detalle, yo soy el original, aunque la mente te falle. El vato con el que estás, a enfrentarme no se anima, sabe que piensas en mí, cuando lo tienes encima. Si lo quieres engañar, ya sabes dónde me encuentro. Chuy Lizarga, ¿cómo se siente esta noche? No, pues con frío, a todo lo que da. Ah, miren, pues necesita que bailar, ¿no? No, pues vamos a darle ahorita, vamos a calentar terreno para que se caliente el movimiento allá enfrente. Claro que sí, sé que tuviste un corciente anoche, ¿verdad? En San José, ¿cómo le fue? Anoche estuvimos muy bien allá en San José, en el Civic Center, buen evento, son eventos que casi no estamos acostumbrados a hacer, porque generalmente lo hacemos abierto, aún fue un lugar, un teatro y la verdad, iba con mariachi y con la banda, como lo hacemos en los palenques de Estados Unidos de México, perdón, entonces la neta nos fue muy bien, hubo muy buena respuesta, ya que ya agendamos la fecha para el año que viene, entonces, bendito a Dios, todo muy bien. Hay que haber una canción que le gusta cantar más, ¿cuál es esa canción? Una canción que me gusta cantar más, pues, no me gusta decir muchas en especial, porque se me ponen celosas las demás, pero ahorita la canción que la verdad, donde quiera que estamos, es partido en dos. Sí, si me puede cantar un poquito de esa canción, por favor. Anoche en la sueño, y todavía no entiendo, me hizo volar tan alto, me dejó sin agarrar, luego me soltó, que se la rompió. Ay, miren nomás, con el único Chuli Zaraga, muchas gracias, aquí, Sábado de Gloria, Pico Rivera, después de una con la Noria TV. Salud para la Noria TV, de parte de Chuli Zaraga, acomódense cabrones. Ay, miren nomás. ¿Qué es esa? ¡Ahora! ¿No? 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 Gracias.